¿Qué tal amigos de Radio 193.9? Soy César y... Jessica Y estamos hoy con... Los Serenos Así es, y hoy les vamos a hacer unas preguntitas para que los conozcan un poco más de su carrera artística y a ver qué más nos cuentan Bueno, ¿cuántos son? ¿Estos son todos? Somos cinco ¿Y cada uno toca un instrumento? Menos yo, yo no me preparo y bailo Entonces, por favor, que se retire Te confesó A ver, empezamos con el video, ¿cuál es tu nombre y qué instrumento tocas? Mi nombre es Gerardo, toco el bajo sexto Mi nombre es Julián, y yo soy segunda voz Eduardo, primera voz y acordeón Mi nombre es César y soy baterista Yo me llamo Miguel y toco el bajo ¿Y de dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? Pues... Por ahí ¿Del este de Los Ángeles? Sí, bueno, yo nací aquí en Los Ángeles, pero mi papá son de Jalisco Igual, familia de Jalisco, Zacatecas, radicamos aquí en Los Ángeles ¿Igual también? Igual también Lo que dijo él Se duerme, ¿no? Sí, no, despierten ¿Y cómo empezaron? ¿Son amigos ustedes? ¿O se unieron ya por el grupo? ¿Cómo fue? Yo, se puede decir, fui uno de los fundadores del grupo Empezamos como en el 2009, por ahí Y pues fuimos, se puede decir, evolucionando como el... Antes éramos los serenos de la sierra Porque era lo que se estaba usando antes, sierreño, contúa Y ya pues ahorita, nada más los serenos y tocamos con bajo Depende pues cómo vamos actualizando, se puede decir Pero, sí, pues cada quien Pues venimos de diferentes grupos, así como Yo estaba en un grupo, él estaba en una banda Son de otros grupos Yo estaba en dos Y entregamos un... Él dormía Sí Nos sacaron de su cuna El bebé Sí Y así, así como nos juntamos Les salía uno, ¿no? Pues hay que buscar a alguien Y ya, pues así Nos, nos... Ahorita, pues estamos nosotros Estamos a gusto Somos... Tenemos ganas ¿Tiene buena química? Química, ahorita, ahí estamos Es aquí, la música de Los Ángeles O sea, hay mucho... Bueno, todos nos conocemos, o sea Por diferentes agrupaciones y todo eso Y pues, bueno, gracias a Dios se nos ha hecho fácil Buscar músicos cuando... Cosas pasan, ¿verdad? Hay situaciones donde algunos integrantes Se van para mejores grupos O a tocar para artistas que ya están Pegando machine, ¿verdad? Y pues nosotros les tenemos que buscar Y pues en eso andamos nosotros En algún día Lograr y llegar a otras metas, ¿verdad? Y lugares más grandes Porque ahorita, como quien dice Estamos trabajando nomás en lo privadón Y que un acto que aquí y acá Y pues nuestra meta Nuestro sueño es realmente llegar a más Entonces, me estaban contando un poco De ustedes como grupos ¿Cuántos años llevan? Entonces, ¿solo esos desde el 2009? ¿O ya tenían esa idea desde antes? Pues desde el 2009 fue cuando Se puede decir No tengo una fecha exacta Cuando empezó nosotros A ver a... Yo y otro amigo que nos juntamos De la escuela, ¿no? Pues yo más o menos Le decía el acorde Él tocaba la tuba Y nos juntamos Hay que agarrar a alguien De la guitarra Y de repente Pues en ese tiempo Él estaba también Estaba en la banda El que tocaba la tuba Tenía pues banda Y no, pues ocupamos Alguien que cante Y él se arrimó Y así, ¿no? Pues que Para la familia de acá Pues una tocada Y pues no Pues nosotros no sabíamos Ni cuánto cobrar Ni nada Y íbamos ya gratis Y así Y de repente No, pues hay que ponerle nombre Los Serenos Es que Cuando empezamos Era ahí En El Sereno Aquí Y por eso Sí es que le pusimos Los Serenos Los Serenos De ahí Ya se basaron Del Sereno Así es Y eso es lo que Y fíjate Ahorita les quería preguntar ¿De dónde salió ese nombre? O por qué más bien Yo sé que Muchos le ponen Que hay Que de no sé dónde Y hay Que de no sé dónde Es que no somos De escándalo para nada Como dice Como dice Este Eduardo O sea El nombre Salió De forma Como Pues chingues Madre que chale Este Tiene que ponerle Este nombre Porque Pues ya trabajábamos Pues Cuando yo estaba En la banda A veces pedían Más horas Pero no querían pagar El precio de una banda. Así que pues, hey, cállate, que acá sale un cliente y vamos a ir a trabajar a 100 o 100 dólares la hora, ándale pues. Íbamos y sacábamos el trabajo, ¿eh? Como quien dice. Pensaron que iban a llegar hasta donde están ahorita, que la gente los iba a conocer y iban a decir, oh, esta música me gusta. O que los traigan ahora sí en sus carros y las camionetas y todo eso. Pues hasta el momento, nosotros, y hace poquito estamos platicando de esto, no nos habíamos visto de esa forma. Ahora vamos y, hey, tú eres el de los serenos. Y te quedas como, ah, cabrón. ¿A poco la gente realmente está escuchando nuestra música? O sea, algo súper increíble. Nosotros no estamos, bueno, en ninguna disquera ni nada, solos, estamos echando ganas y pues se ha visto el resultado machín de las gentes y de los pajas. O sea, tenemos pajas. Algo que, o sea, nunca hacemos. Nunca, 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 nunca creíamos que íbamos a llegar así al tenerlo. Pues cuando empezamos todavía no había ni Instagram ni nada de eso, ¿verdad? Pero. ¿Eras MySpace, verdad? Sí, pero, no, pues estamos más que agradecidos por todos los que nos siguen. ¿Cuál es la canción que más les piden? Ahorita. La que ustedes digan, ay, esa canción siempre. ¿Cuánta vez? ¿Qué es? Se quedan, se te tocan. Pues, tenemos lista. Sí. ¿El Doctor Verde? Ahorita está pegando. Ahorita la del Doctor Verde es la que estamos promoviendo y nos está dando buenos resultados. Es que cada vez sacamos, tratamos de sacar algo nuevo, al menos una vez al año o algo y pega, por ejemplo, el año pasado estaba la del Moto y esa también nos ayudó mucho, la gente le gustó y no la pedían, la del Moto, la del Moto. Y ahorita estamos la del Doctor Verde y es la que nos están pidiendo, pero todavía piden las viejitas. Viejitas, pues, se pueden decir. Es de cajón. Pero sí. Y estas canciones, bueno, como Doctor Verde, ¿de dónde salió ese nombre, para empezar? Pues, de hecho, esta canción fue escrita por un amigo de nosotros que trabaja muy acercado con nosotros. Él nos escribe la mayoría de las canciones y, pues, fue un muchacho que él conoció y escribió la canción y, pues, nos la pasó y nosotros aquí andamos, pues, deleitándole, pues, acá las letras que él escribió. Y, de hecho, este Eduardo es el que sacó la música. Entre Eduardo y el escritor, Googie, mi compa Googie, saludotes. El, ellos fueron el que fueron formando la canción Doctor Verde. Así es. Y en las tocadas, ¿quién es el que llega tarde? O el que no contesta. Ya ven, ¿no? No, la verdad es, pues, llegamos juntos. Llegamos bien, pero llegamos juntos. Estamos unidos. Todos. ¿Y más es solo? Pues, ey, ¿quién va a llegar tarde? No, pues, yo no, ira, pues, yo también, ira, marcale a aquel para que todos llegamos más juntos. No sea nada más juntos. ¿Y el que es más responsable? El que siempre llega primero que no. ¿Quién es el que mejor es el que no toma? A ver. El que no toma agua. El agua, amigo. Es el más, es el más, es el más, es el más jovencito. Más jovencito. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta carrera que ustedes, pues, nos pueden decir? Las desveladas. Las desveladas y, pues, se pierde uno mucho de estar con la familia, porque estar trabajando, por ir a los fines de semana, pues, es cuando la gente se dedica a su familia. Y es cuando se celebran. Sí, los cumpleaños. Los cumpleaños. Los cumpleaños. Hemos tocado en Año Nuevo. Año Nuevo, Navidad, así diferente. ¿Y se acuerdan de una Navidad, un Año Nuevo en el cual ustedes, pues, estuvieron con su familia y no trabajaron? Sí, el año pasado. El año pasado. El año pasado. El año pasado decidimos no agarrar la fecha y compartirla con nuestra familia, porque en realidad es súper importante, o sea, bueno, para nosotros en especial nuestra familia y yo creo que para todos, ¿eh? La familia siempre está ahí para ti y, pues, especialmente en las fechas de Navidad y Acción de Gracias, Año Nuevo, o sea, es algo que, pues, nosotros como músicos sabemos y entendemos el trabajo, ¿verdad? Tenemos que estar a lo que se ponga y, gracias a Dios, el año pasado decidimos no trabajar y nos la pasamos con nuestra familia ahí tranquilos. ¿Y este año cómo piensan hacerlo? Pues, hemos estado bien ocupados, gracias a Dios, con mucho trabajo y, y si sale trabajo, pues, nos vamos a, nos vamos a sacrificar, ¿sí? ¿Cómo no? O sea, y como dices tú, es lo más difícil, pues, dejar la familia y estar siempre fuera de casa, llegas y saludas y, vámonos, ¿ya? Sí. ¿Cómo no más llegas a comer y, no, pues, es que ya no tengo que ir y, al menos a comer y ya. Y ya no te invitan a las fiestas ya. ¿Qué da más? No, no bajas. No bajas. ¿Qué les dicen sus papás, sus familias? Pues, siempre. Les dicen, oye, no vienes, oye, ¿por qué no nos das más tiempo? ¿No les dicen nada así o algo? Pues, gracias a Dios siempre nos han apoyado en la carrera y, pues, mientras haya comunicación y ellos, ellos entienden y, pues, sí, es siempre... Más que nada tan orgullosos que estamos siendo. Sí. Exactamente. Es como un trabajo de noche, ¿no? Yo digo que... Ya hay que gente de trabajar también es... ¡Hijo de eso! ¿Cuál es lo más tarde que se han quedado así en una tocada? Lo más... Pues, temprano. ¿Cómo se amanecieron? Oye, ay, 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 ay. ¿Cuál es lo más temprano que se han ido de una fiesta? Una vez tocamos como de las diez de la noche hasta las doce de la tarde el siguiente día. Fue lo más que hemos tocado. Lo tocamos como unas dieciocho horas. Y ahí... Y, sí, y, pues, me imagino que después de un tiempo, pues, la voz se cansa. Ya, como. Así. No, ya que... Después de la... Como la ocho, nueve, diez, vale ya... Los tonos de las canciones vamos bajando. Bájale un tono más porque ya no lo alcanzo y así. Y solo le pasan sonidos. Aparte de la música, ¿a qué se dedican ustedes? La música, este... Pues, yo tengo... Yo tengo mi trabajo. Yo trabajo de las cuarenta horas a la semana. Eh... Yo vendo metal. Soy un sales rep de una compañía y... Y, pues, el resto del tiempo me la paso aquí con los... Todos trabajan overtime toda la semana. Así es. Drivers. Yo y el compa y el allá. Son drivers. Me la paso en el frío y todo el día. Todo el día en el frío. Qué aburrido. Me imagino que ahí tienen tiempo para pensar muchas cosas, ¿no? Muchas ideas. No, no. No se han puesto así a escribir una canción mientras están manejando. Decir, oh, esta letra me gusta. Yo me pongo... Estoy manejando y les mando un mensaje de voz. Eh, ahí les va una canción a ver qué. Y ya. Pero a veces me distraigo mucho y no. Pues, voy a chocar. Voy a chocar. Voy a chocar. Don't take your drive. ¿Están trabajando ahorita en un disco o algo que... En un proyecto que van a sacar para el público? Pues, sí. De hecho, esa canción del Dr. Verde no la hemos soltado como... Como un sencillo todavía. Nosotros nomás la sacamos como en vivo. Con un canal de... De YouTube, pues. Pero era en vivo. Y en eso estamos trabajando. Grabar la... Hacer un disco, pues, para esa canción. Eso es lo que estamos trabajando. Así que viene muy pronto el disco nuevo. Para que... ¿Y hacen románticas ustedes? Sí, sí. De hecho, cantamos bien bonito. ¿Tú, compadre? Somos románticos. ¡Ja, ja, ja, ja! No les damos nada de románticos. ¡Ja, ja, ja! ¿Les han llevado serenata? A que digan, por ejemplo... ¡A mí, no! ¡No, bueno! Que ustedes les digan, ¡Pero sabes qué? ¡Ayúdame! Voy a llevar la serenata a esta muchacha! O que alguien les diga, ¡Oigan! ¡Ayúdenme a llevar la serenata! ¿Lo han hecho? Pues, sí. De hecho, siempre es... Sí sale mucho. Siempre hay... No, pues que... ¡Paro, paro! Quieren conquistar a la muchacha, y digamos... Y hay varios muchachos con las flores, y nosotros atrás tocando, ¿no? Sí. De hecho, una vez fuimos... Que es muchacho, ¿no? Pues que se había dejado de su novia, y que quería contestarla de vuelta. Y llevaba sus flores, y todo. Y nosotros empezábamos a tocar, y... Y no salió. ¡Sí! No salió. De hecho, se me hace que hasta salió la mamá, y le dijo... Le dijo... Eh, no, pues... Dice que no va a salir, que se tienen que ir, si no le vamos a hablar a la policía. Y no, pues... Sin patas, ¿no? ¿Cuándo suelen? ¡No! El muchacho viene aguitado, ¿no? Hasta nos dio lástima cobrarle, y al último dije, ¡No, no! Pues nada más danos pa' el gas. Pero vamos... Sí, viene aguitado. ¿Les dio más vergüenza a ustedes? Que al pobre muchacho. No. Entonces no nos echaron un balde de agua. Hoy vamos a tener un concurso, para dar una serenata. Ah, sí, de hecho, vamos a... Estamos a punto de llegar a 15,000 seguidores en el Instagram, y vamos a hacer un concurso muy pronto para... para ganarse, de hecho, una serenata. ¿Ya ves? ¿Cómo puedo entrarle? ¡Más detalles! ¿Cuál es tu Instagram, sus redes sociales, para que lo sigan? Pues estamos en el Instagram, como Los Serenos, en el Facebook, como... Los Serenos Oficial. Y en YouTube, Los Serenos... Los Serenos Oficial también. Estamos... Y pues cada quien tenemos nuestras cuentas. Snapchat también, Serenos Uno, parece. Serenos Uno, en Snapchat. Instagram. Jera Márquez. Y a veces, si sabe. A ver. ¿Estás dormido? No, no, no. Eduardo Serenos, para que me siga. César Serenos también. Yo. El mío, se me da que dice Mix Serenos, algo así. Con Z. Con Z. Y el mío es J-Z-Serenos. J-Z-Serenos. Jay-Z. Yo, eh. ¿Qué más quieres? Ya. J-Z-Serenos. Bueno, y pues ya que nos hablaron de su tema, Doctor Verde, ¿quita si nos lo tocan? Cómo no, ¡Ánimo! Ahí va, esto que dice el doctor Verde. No me gusta el color verde, ese color me tiene arriba, es un color muy codiciado Ese color mucho se mueve, y así en mi bolsa o en bolsita es el paquete o kilogramos El doctor aquí lo tiene, y luego lo dejo en privado, no quiero quedar quemado Pregunten por doctor verde Sencillo y con buena escuela, ando derecho en los chuecos y eso tenga, no por cierto nazi pa' quebrar de reglas La mujer que trajo al mundo me enseñó todo lo bueno, ella es mi fortaleza Pero andando por las calles aprendí a las madrid y me sirve de experiencia O chico, o color morada, aquí rinco a toda la que sea californiana Sueño azul, planta de la raza, todo tiene el doctor verde, el baice ya que es su casa Si en el barrio entre los cholos, en este lene que mi guay en el negocio de la guerra no tuvió una cuna de oro Es mi espina de transporte, no de deportivo y llor del salto que conexiono Todo pa' mi madrecita, su carrito y su casita Y gracias a Dios por todo, sin los rocas a mi modo No me creo más que nadie, pero si apribe un detalle, el dinero lo hace todo El jaimito muy viejo, nuestro terreno es muy grande, chaporral en el negocio Cuando nos amanecemos, siempre toca a los serenos, así celebran los socios O chico, o color morada, aquí rinco a toda la que sea californiana Sueño azul, planta de la raza, todo tiene el doctor verde, el baice ya que es su casa Doctor verde, nos toca a los serenos, saludos Gracias por ver el video Gracias Gracias. Gracias.